Yo soy Juan Comín, soy el gerente de Dinosauros Tour. Es una exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Es una exposición itinerante que nos movemos por toda España. Son dinosaurios a tamaño real, tenemos una treintena de piezas más o menos. Todos los dinosaurios se mueven, respiran y hacen movimientos 100% reales. Todo esto lo combinamos con el entretenimiento para que los más pequeños en este mundo se aprendan sobre cómo vivieron estos fantásticos animales, cómo vivieron, cómo se alimentaban y cómo era su forma de vida de los dinosaurios. ¿Y cómo es la combinación que has dicho con más cosas? No solamente para que los más pequeños se desegrega, sino para que los más pequeños se desegrega, combinarlo con texto. ¿En el caso de los dos? Exacto. Tenemos, por ejemplo, unos terrarios que son para hacer los niños pariontología, rascan con unos pinceles y ahí debajo de eso encuentran unos fósiles. Y ya luego ellos van descubriendo de qué dinosaurio era cada fósil. Estamos hablando de que hay treinta especies distintas, ¿no? Ah, sí. Son piezas inéditas, piezas únicas, que están los llevando por toda la península. ¿Cómo se ha hecho todo el material? ¿Cómo se ha hecho todo el material? Nuestro material es de látex. Todo es látex, así poder recrear mejor los movimientos de los dinosaurios. De cada uno de ellos. Luego también tenemos la zona del cine, que es una pantalla gigante, es un documental que dura media hora, que te explica más a fondo de cómo vivían, de cómo se alimentaban, de cómo era su forma de cazar, de alimentarse. Eso te explica durante el primer año. Luego en la sala también tenemos una zona para los pequeños, que podemos pintar también, y otra zona para que los niños se puedan subir y montar en los dinosaurios, y ya su imaginación echa a volar. ¿Cuánto cuesta la visita y qué dura aproximada tiene? El precio, utilizamos un precio único de 7 euros, tanto niños como adultos, y la visita suele durar durante una hora, una hora y cuarto, más o menos, para poder hablar de un tiempo. ¿Qué es lo que más le llama la atención al visitante? Sobre todo, le llama la atención los movimientos, porque eso es para esos movimientos el 100% reales, incluso respiran la mayoría de los dinosaurios, con lo cual hacen que estén vivos, y eso lo recreamos con su hábitat, con lo cual hace que la imaginación echa a volar. ¿Hay elmívoros, carnívoros? Ah, sí, tenemos de todas las especies, elmívoros, carnívoros, omnívoros, de toda clase, el dinosaurio. ¿Y cuál es el ejemplar estrella? El ejemplar estrella es el tiranosaurio rey, es que se vea la estrella de los dinosaurios, vaya. ¿Hasta cuándo estará la exposición por donde pasará luego el tour? Estamos ahora hasta el 6 de mayo aquí en Jaén, y luego iremos visitando distintas ciudades de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!